se presentó un choque por alcance, esto en el Boulevard Fundadores, ahí participaron tres vehículos causando un gran caos vial. Esto fue sobre el puente de ampliación Morelos donde los testigos comentaron que había una fila vehicular pero el vehículo Stratus por falta de precaución no se fijó, no frenó a tiempo y terminó impactando a una camioneta del año para posteriormente proyectarse contra otro vehículo. Por fortuna no hubo personas lesionadas, solamente daños materiales por lo que no se solicitó la presencia de ambulancias en el lugar. Finalmente el personal de tránsito tomó conocimiento de los hechos y movieron los vehículos para poder abrir la circulación que se volvió un gran caos vial.